El escultor malagueño afincado en la línea Nacho Falgueras, autor entre otras obras de la Rotonda del Pandero, del Monumento a Paco de Lucía y de la Fuente del Milenio, se recordó ayer en Alqueciras en un homenaje organizado por un grupo de destacados artistas, familiares y amigos. El cantautor Juanjo Argolla y Pañuelo fue uno de los artífices del acto y se encargó de ponerle voz y música. El encuentro contó con una mesa redonda en la que participaron, entre otros, la hija del escultor Sandra Falgueras. El profesor y cineasta Ángel Gómez Rivero, el presidente del Ateneo José Román Juan Emilio Ríos y el ex matador de Toros Miguelete. Durante la cita se proyectó un documental que recoge parte de la vida de Nacho Falgueras y de su obra.